Y de verdad para mí es un orgullo tan grande tenerla aquí en el concierto. Por favor, démosle una gran bienvenida a Yahaira Tubak. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar el primer movimiento de la sonatina de Kulau. Escuchemos el primer movimiento de la sonatina de Klau. Yahaira Tubak. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no se puede creer. Increíble tanto talento. Una personita. Pero enorme, grande. Vas a brillar, ya estás brillando. Ay, qué lindo. Y bueno, ahora me va a dar el honor de cantar con ella una canción. ¿Vamos a cantar una canción? ¿Sí? Bueno, dale, empezala tú. ¡Gracias! 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 Lo que le estaba diciendo en el ensayo es que no solo es una brillante pianista, sino una brillante acompañante. Muchos pianistas no saben hacer eso, pero ella sabe exactamente por dónde ir, me escucha, sabe dónde exactamente cambiar el acorde. Es algo impresionante que a esta edad, de verdad, eres impresionante, maravillosa. Muchísimas gracias por darme el honor de cantar contigo y espero que pueda tener el honor de cantar nuevamente en un futuro contigo. ¡Gracias! 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 Bueno, esta siguiente canción... Sí, ¿verdad? Esta siguiente canción vamos a hacer. Sí. Es una canción que estoy segura tal vez todos conocen. Y solo quiero decir que es una canción que se la dedico hoy a Yahaira y a niños como Yahaira, que tienen un gran sueño y que están luchando por ese sueño. y... ¿Nos tocas un pedacito de la canción? ¡Gracias! 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 Y río y bailo, ¡Stan y mi suena Y libres sueños yo pertenezco a Ti ¡Hey! yo pertenezco a Ti Coro Montessori ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar Poniendo de manifiesto cuánta luz puedo irradiar Y ser feliz es el remedio que todo no puede mejorar Y hoy bailo, está en mis pernas Y libre sueño, yo pertenezco aquí Y hoy bailo, está en mis pernas Y libre sueño, hasta el final seguiré Hasta el final seguiré Yo pertenezco aquí Gracias, muchísimas gracias Gracias a todos Un placer haber estado aquí con ustedes Muchísimas gracias